El Vicecoordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Vladimir Sauri Bermúdez, no quiso irse de gran más sin conocer el altar sagrado de la patria, como es conocido el Parque Museo La de Majagua. Desde que uno entra a este histórico lugar, indiscutiblemente los sentimientos son de grandeza, de amor a la patria, de reafirmación revolucionaria, porque ya aquí uno respira el clima, el ambiente en el que nuestros próceres le dieron inicio a las luchas por la independencia de nuestro país. Los CDR están en un proceso de revitalización y desde el sitio histórico el Vicecoordinador envió un mensaje a la membresía cederista. Es un mensaje de combate, de que en los momentos actuales la revolución necesita que los CDR se revitalizan de manera continua, que estén a la altura del momento histórico que está viviendo nuestro país. El abrazo del Huawei y la rueda dentada del antiguo ingenio, como símbolo de unión, hizo al visitante reflexionar sobre la unidad, elemento imprescindible del quehacer cederista. Cuando el enemigo está apostando por destruirnos, por asfixiarnos económicamente, hoy el pueblo cubano, los cederistas cubanos tienen que estar más unidos que nunca, porque esa unidad se traduce en victoria, en combate, en empuje, y al final en seguir manteniendo las banderas del socialismo, que comenzaron a gestarse en este lugar hace más de 100 años ya. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, en directo.